Hoy nos visita en el postre el artista urbano puertorriqueño, Kenai. Empieza mi carrera a los 16 años de edad, en Puerto Rico, Carolina, en el estudio de Looney Tunes, componiendo una canción que se titula Boom Bye Bye de Ender Dose. De ahí en adelante tomé la decisión de seguir cantando. Gracias a Dios ya llevamos 10 años de carrera. En Colombia Kenai es conocido por la canción Mi Estilo de Vida junto a Ñejo. Y ahora nos presenta su más reciente sencillo Bájate de Esa Nube.